yo yo que tal gente que tal estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y ahora se preguntarán tino que hace en esa cuenta líder dodo que haces ahí tino la verdad es que este es un vídeo que para mí debería ser de los más apoyados en el canal ya que voy a estar visitando fuerzas operativas a todos los suscriptores del canal con el fin de que podamos ayudar a los miembros de su fuerza pero ojo mi gente me gustaría bastante que ustedes de pronto hablen con los de su fuerza los invitan a que se pasen por el canal mi gente la verdad es que así me ayudarían bastante y ayudan a que crezca bastante el canal y así yo voy a estar visitando sus fuerzas una por una hoy vamos a comenzar con lo que es latino ctr que por si no saben en la cantera del clan de alfredo y la verdad es que la la dirijo yo con esta cuenta de líder dodo o loco con lo que es la de kgl voz y así como esta vez estamos con la de latino ctr la próxima vez podemos estar con la tuya con la de tus amigos o con la de cualquier persona acompañando y haciendo vídeos obviamente voy a llegar a esa fuerza con esta cuenta y está recomendándoles tan siquiera mínimo a 10 miembros que sean de nivel 45 para abajo el primero que voy a revisar y dejen su like mi gente de en su like es el amigo g sandibar vamos a llegar aquí vamos a ver qué tal está la base del amigo sandibar veamos una lancha muy buena muy buena cañonera lo único que yo pienso de esta base que tiene que mejorar un nivel más el taller de escultura pero lo demás y que está bastante bien ojo está bastante bien no está excelente tendría que mejorar las lanchas al 16 para que yo pueda decir ahora sí que está excelente pero sí que está bastante bueno y que mejore la cañonera le suba un nivel más a la cañonera que aunque parezca un poquito la verdad que sí que colabora bastante subir de nivel la cañonera y veamos tiene muy buenas estatuas pero le falta una tiene recompensa tiene recompensa tiene daño y tiene una de cañonera del 35 y la verdad es que esta primera base está bastante correcta está bastante bien esa base no hay nada de pronto que yo podría decir la armería la tiene muy bien muy bien estructurada y vamos a ver este compañero el amigo tela tiene las lanchas le falta un nivel tiene que seguir mejorando lanchas una cañonera al 17 está bien está bien esta cañonera al 17 y vamos a ver tiene la armería bien pero se ve que ha estado mejorando demasiado las viviendas mi gente y este es un error muy común no se pongan y que a mejorar vivienda hay que mejorar a cerradero eso no sirve mi gente eso realmente no les va a servir para nada yo prefiero que mejoren defensas a que se pongan a mejorar vivienda gente yo prefiero que mejoren defensas a que se pongan a mejorar vivienda pero lo primordial es mejorar las lanchas este amigo tiene que mejorar todas sus lanchas al 16 o al 15 para que le pueda ir mejor en los ataques pero de reto está bien la armería que intente dejar no intente dejar la armería sola nunca nunca que intente mejorar la armería lo máximo que pueda veamos sus estatuas esta la tiene que quitar y colocar una estatua un guardián de red de energía de cañonera para que así le vaya bien ahora mismo estado pago estado pago este 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 aquí está amigo pero en sí no no tiene el potencial vamos a ver ñoqui ñoqui para ver cómo nos va con este ñoqui y veamos 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 este ñoqui bien cuartel donde está yo no lo veo está aquí cuartel 16 bueno primero taller de esculturas lo tiene al máximo según su cuartel y está bastante bueno tiene una muy buena estatua se ve que el hombre ha estado trabajando en sus estatuas porque ahora día lo vi con unas estatuas más inferiores que las lanchas meterles un nivel más amigos a las lanchas 22 si puedes meterle dos niveles más a esta que te queden al 18 que curan 18 de espacio sea nivel 15 para que cuando subas de cuartel no se te vaya de pronto hacer mucho tiempo mejorando lanchas sino ya sea lo más corto posible tu mejora de lanchas y ya que después quieras mejorar almacenes te va a alcanzar te va a alcanzar el tiempo porque de nivel 41 a nivel 44 creo que es nivel 42 a nivel 44 sí que es bastante bastante fuerte necesita bastante experiencia y vamos a ver a ambos que la verdad el hombre ha estado bastante pendiente a lo que es las operaciones y le ha ido bastante bien estos días bueno comenzando tiene que mejorar su cuartel en lo primordial en este momento mejorar su cuartel vemos que que está un poco abandonado ahora en la esta época de me cangrejo que aproveche el amigo ambrose que aproveche y todos los que estén así aprovechen para mejorar cuartel fuertemente esto no está probabilidad de piedra qué tala un buen porcentaje pero no nos sirve eso si fuera de energía u te fuese ido muy bien muy bien y tenemos vemos que tiene estos guardianes yo quitaría estos guardianes por energía y este guardián lo cambiaría por una de recompensa de recursos un guardián de recompensa de recursos es lo único que le puedo decir a ser amigo ambos la cañonera y vemos que está mejorando algo ahí no sé qué sea esperamos que sea matones o zucas o tanques o granaderos o artillería o bombardeo para que así pueda colaborar bastante bien en op vamos a ver este podemos a aniquilo de rey para que vean de pronto cómo está él comenzamos quita esto amigos una obra maestra de producción de recursos del 13% eso no nos aporta nada amigos vamos a quitar eso y vamos a colocar una energía está también colocó una dos de energía es lo que más te recomiendo estatuas mejoren mejor en sus cuarteles no sé por qué la gente se queda a veces como atrás y no mejora los cuarteles la idea es mejorar los cuarteles mi gente vamos a mejorar los cuarteles para que les vaya mejor y puedan alcanzar más niveles de lancha y vemos su lancha las tiene muy bien muy bien su cañonera la tiene muy bien el diseño no no estoy revisando por decirlo así diseño en sí pero si se defendería bien porque diseño sea como sea mi gente la mayoría de las veces no lo van a terminar destrozando que si hay que diseñar bien para que no nos bajen tan rápido es una cosa distinta vamos a ver a aniquilo rey que también me estaba comentando que estaba en esta fuerza primero que observó tiene muy pocas puede colocar muy pocas estatuas y aquí es donde golpea la falta de experiencia vemos primero quite la obra maestra está esto coloque obra maestra de energía lo más rápido posible y guardianes de energía o o si es lo que más recomendaría yo que se busque lo más rápido mejorar el taller de escultura que ese no es máximo en su cuartel si si no recuerdo bien el cuartel de ese lo máximo de escultura es al nivel 4 no así que podría colocar otra estatua y cuando lo mejore coloque guardián de o guardián no obra maestra de d de escudo o de salud de tropas que es lo más recomendable que puedas ser obviamente no te va a salir de pronto una obra maestra porque yo lo diga si no son las estatuas que de pronto deberían buscar para sacar vamos a ver ya revisamos la aniquilo rey vamos a buscar otro que es el amigo ángel que la edad de hombre aporta bastante no pega aporta bastante y veamos veamos muy buenas estatuas le veo muy buenas estatuas a este amigo de pronto guardián ese yo lo cambiaría por una de energía más o una de recursos pero tampoco es que sobre ahí de pronto tampoco es que sobre porque en realidad tiene dos guardianes y si dopa su obra maestra le va bien le va bien si dopa todo le va bien pero sí que lo quitaría y colocaría una de cañonera y amigos sí que lo quitaría y colocaría una de cañonera ahora referente a lo de la armería al 13 mejora mejora la armería intenta mejorar la para que este mea cangrejo sí que le dé fuerte a la armería y las lanchas regular no están bien pero tampoco están mal también le puedes analizar más niveles y vamos vamos bastante bien no se ve se ve con jugador que no se preocupa por por mejorar de pronto su su ataque es que es un jugador que no se preocupa de pronto por mejorar defensa sino por mejorar ataque y vean esta es mi cuenta peque donde voy a estar visitando lo que son sus fuerzas y mi gente de gracias por todo el apoyo espero que hayan llegado hasta el final hayan dejado su like y gracias mi gente y como digo siempre como comenzamos terminado